El paciente de hoy tiene un dolor, inflamación en esta área de la pierna y es un paciente que tiene varices de larga data, fíjense la pierna contraria, varices de larga data, luego tiene estos cambios de color, pero este enrojecimiento que está acá, este enrojecimiento que está aquí, este enrojecimiento que ustedes ven acá, esto es un coágulo dentro de una vena, si nosotros miramos esta vena con una máquina de hecho, vamos a ver, esta es la vena, esta que se ve aquí, vamos a enseñársela acá al paciente, estos son coágulos dentro de esa varice, ¿por qué la varice se tapó? Bueno, era una vena dilatada, toda torcida que circulaba al derecho y al revés porque tenía un problema venoso, ese problema hereditario, en el caso de él el problema se llama insuficiencia de safina, es una vena que debería recoger la sangre de la piel y debería subirla a una vena principal que se llama femurina, en el caso de nuestro paciente y de muchísimas personas, porque eso lo tiene como 10% de la población mundial, esta vena nació sin válvulas y entonces en vez de subir la sangre sucia la tiraba para abajo, eso es lo que causó las varices, bueno resulta que esta vena que debió haber sido operada hace muchos años, eso se hace por métodos mínimamente invasivos y si no está operada se usa una media de compresión para evitar el daño en la piel, ni tenía media ni estaba operada, eso sucede porque muchas veces las personas ven las varices como un asunto de estética, en realidad no lo son, las varices son la manifestación de un problema de circulación interna, esta vena se permitió que creara varices, se permitió que hiciera de todo y esa enfermedad produce en realidad varices, trombosis y úlceras, varices son estas venas gigantescas, la úlcera es esta cosa negra que está en formación y la trombosis tiene esta, ahora las tiene todas, entonces el coágulo que empezó por allí probablemente va subiendo y aquí arriba, aquí arriba, esto es una vena principal, esta que está aquí se llama vena femoral y esta es la vena sacena que tiene el coágulo, miren el coágulo, voy a quitar el color, este es el coágulo, el coágulo prácticamente está guindando al borde de la vena principal, entonces este es el coágulo que subió progresivamente y llegó acá y bueno como Dios es grande, un familiar del Señor lo trajo, antes de que esto continúe creciendo llegue a la vena principal, si este es el coágulo, si el coágulo llegara a la vena principal que queda aquí a mire a un centímetro de distancia, entonces la pierna quedaría permanentemente dañada, ya no podría ser operada en el futuro, ahorita lo que vamos a hacer es colocar unos anticoagulantes para que impida que el coágulo se extienda y bueno más adelante nos ocuparemos de la vena, pero ahorita tenemos que impedir que esta trombosis termine en la vena principal de la pierna y se convierta en lo que sea una trombosis venosa profunda y que de aquí, si los coágulos llegaran acá, vayan a parar al corazón y el pulmón donde podrían causar unos problemas cardíacos muy serios que se llaman tromboembolismo pulmonar. El resumen, la enfermedad venosa y las várices no son asuntos de estética, las várices son un indicativo de problemas de circulación interna que pueden producir una serie de condiciones que dañan la pierna e incluso pueden poner en peligro la vida.